...estaban de moda en el sentido de que el pie, digamos, estando en 90 grados, poner, digamos, un sueco, digamos... Un coturno. Claro, para aumentar la longitud. Bueno, si te das cuenta, justamente Victoria Beckham estaba en este grupo Spice Girl, donde en esa época justamente se usaban los terraplenotes. Sí. Pero ella, y es un detalle de Mina, yo me fijaba siempre ella, ella era la única que usaba taco alto, aguja, siempre, 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 siempre. Tiene que ver con la estilización. Yo diría con la estética de la pierna y como un elemento, digamos, de seducción. Ahora, como elemento de estatura, obviamente que es un mecanismo que se usa, no solamente las mujeres, también los hombres. Si tú quieres actriz, tú sabes que en Casablanca, por ejemplo, Humphrey Bogart, era mucho menor, digamos, que la protagonista, y usaba unos suecos, mucho más bajos, usaba unos suecos como de 20 centímetros para igualar, digamos, la estatura, te fijas, hay un elemento... Pero hay una cosa con las cámaras también. A mí me ha tocado, una vez hice una peleserie, estaba Gonzalo Valenzuela, y yo soy chica y Gonzalo es alto, entonces me tenían que equiparar para tener el two shot, que se llama, juntos en la cámara, porque si no llora mi cabeza y la de él. Entonces, es imposible de... Es una serie de trucos, digamos, que se usan. Pero, pero, como te digo, fundamentalmente la mujer, el taco alto, entonces es un elemento de estética, digamos. Mira, aquí tenemos el, tenemos una pizarra para que tú nos expliques gráficamente cuáles son los daños concretos y qué, y qué anomalías podría tener el pie. ¿Puede ser un brujo, si me permiten? Sí, sí, claro. ¡Por favor! Vamos a ver. Proceda, señor León. Me gustó esta, ¿sabes qué? Se la voy a regalar a mi hijo que quiere ser traumatólogo. Y también, doctor, que usted nos explique un poco de qué manera puede afectar también a la mujer embarazada, que usa taco. Correcto. Ahí nosotros, cierto, tenemos los huesos del retropie. ¿Se ve? ¿Pichara? Sí. Todo bien. Entonces, esta parte, digamos, que es el tendón de Aquiles, ¿cierto? Que se inserta acá. Esta es la parte que está acortada. Ahora, en la parte posterior, fundamentalmente las causas, digamos, son dos. Acortamiento del tendón de Aquiles y también, cierto, como algunas fibras pasan, hacia la fase plantar, también he visto, con menor frecuencia, sí, cierto, dolor en esta zona cuando la persona usa taco bajo, que disminuye, digamos, cuando lo elevamos un poquito el talón. Ah, y sí, claro. Porque pasar de altura hasta absolutamente 90 grados debe producir... Lo que pasa es que el elemento extensor va en toda la parte posterior y continúa con la fase plantar. Y en la parte anterior, ¿cierto?, lo que llamamos el antepie, ahí es donde viene toda la patología que tú mencionabas delante, ¿cierto? Que en el fondo, los juanetes, ¿cierto?, los ortejos en garra... Deos martillos. Deos martillos, etc. Que puede tenerlo una persona, digamos, pero si usa taco alto, eso lo comprime, lo aprieta, porque en el fondo actúa como un embudo, ¿cierto? Por fuerza de gravedad, naturalmente el pie se desliza hacia adelante y queda contenido, y eso se aprieta y eso provoca dolor. De hecho, gran parte de la sintomatología de los pies en la mujer está dada por el calzado. Bueno, que ahora hay otra alternativa, ¿cierto?, más de elección. Pero antiguamente era, casi todo era taco, digamos, formal y... Y muy estrecho en la punta, como decías. Muy estrecho. Muy estrecho. Doctor, disculpe, la pregunta que le había hecho hace un ratito, ¿de qué manera le perjudica a la mujer embarazada que usa taco? En general... ¿Usted lo recomienda? Yo haría un distingo, digamos, ¿cierto? Normalmente, digamos, o el organismo normal, como todas las cosas, digamos, en el hombre, tiende a adaptarse a los problemas que le provoquemos nosotros, ¿cierto? Claro. Al taco alto, porque es un acto... El usar taco alto es una cosa casi... es una habilidad especial, digamos. Hay que estar muy pequeña, habituada a eso. Si usted le pone un taco a alguien que no lo ha usado, o le pone un taco alto, aguja, a un hombre, camina con muchas dificultades, digamos, ¿cierto? Sí. Entonces, si esa persona, digamos, ha usado taco alto y lo usa... Pero el taco alto, más el peso que tienes acá adelante en la guata, ¿te puede perjudicar? Mire, yo le voy a contar mi caso. Hace muchos años yo trabajé, estuve durante todo el día trabajando con taco. Terminé con, bueno, un lumbago impresionante, con nervios siáticos, no me paré más, y además con ruptura o algún desequilibrio de la... de alguna parte de la guata. ¿Estaba embarazada? Adelante. ¿Estaba embarazada? Ah, ya, ya, ya. Sí. Tenía más o menos seis meses de embarazo. Y me perjudicó muchísimo. Después no lo hice más, con el segundo ya no lo hice. Bueno, en el embarazo hay una exigencia para la mujer, ¿cierto? Hay una serie de modificaciones, pero en el entendido de que la mujer va a caminar normalmente, sin taco. Entonces, no está adaptado el organismo para soportar ese peso, más de hacer este acto de mala... No sé, de... ¡Equilibrio! De equilibrio, ¿cierto? Sí. No está adaptado, digamos, en un organismo, ¿cierto? De que está, digamos, de una mujer embarazada. Yo creo que no sería conveniente. No sería conveniente, lo ideal, siempre, en la embarazada, ¿cierto? La primera opción la tiene el embarazo, y de ahí ordenar todo el resumen. Sí, supuesto. Ahí no corre el asunto primero. Con ese peso que uno tiene, con ganas... De tal manera, lo mejor es un calzado, digamos, moderado. Moderado. Cómodo. Ahí tendríamos dificultades de una persona que tiene cortado el tendón de aquí y está embarazada, ¿cierto? Eso quería preguntarte, León. El taco recomendable, porque ya hablamos que muy alto es dañino. Muy plano también, el pie necesita una leve inclinación. ¿De cuántos centímetros sería la inclinación ideal como para estar cómodo? Yo creo que para una mujer, ¿cierto? Un taco de unos 6 centímetros no debería tener ningún problema. Ahora, lo óptimo para la mujer, ¿cierto? Es usar taco alto, si quiere, para una situación, digamos, de una fiesta elegante. Pero también usar taco holgado, es decir, alternarse. El problema es que cuando tú mantienes el organismo en determinada postura, el organismo se adapta. Es decir, todos los días taco alto, eso es lo malo. Pero siempre usamos taco alto y después usamos taco bajo, taco medio, digamos. Vamos, claro. Hay que tener harto zapato, sí, para ir cambiando. Un poquito, no estar todo el día con el taco alto porque finalmente nos va a perjudicar también la espalda. Exactamente, claro. Eso puede provocar, digamos, dolencia en la espalda. En el fondo, las posturas prolongadas, ¿cierto? Tienden a provocar dolores, digamos, en la espalda. Si a eso le agregamos este asunto del taco, indudablemente va a ser un elemento más, ¿cierto? Que nos va a perjudicar. Aparte de las otras cosas, el sobrepeso y todas esas cosas que tienen la mayor parte. Oye, ¿a usted le gustan las mujeres con taco alto? Sí. Lo que pasa es que el taco alto, digamos, le da un estilo, digamos, a la pierna, ¿cierto? De la mujer, muy seductor. De hecho, hay algunos... ¿A usted le seduce eso? Sí, o sea, yo creo que a todos los hombres, ¿cierto? Sí, es verdad. Es verdad. Desde siempre. Y es difícil, como te digo, de reemplazar por otro elemento. Claro, y además que tiene... Un taco lindo, digamos, con una pierna le da un carácter... No, y además que yo he escuchado, no sé, si es mito, después lo conversamos en comerciales, el hecho de que el taco alto también aprieta el piso pélvico y produce un beneficio sexual. Te lo tiro como dato, ¿ah? Después lo conversamos, conversémoslo en privado, por León, no en público. Pero quiero agradecerte por habernos venido a dibujar tan linda la patita y aclararnos los temas del taco alto. Le damos un aplauso a León. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal?